Hola gente, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy les traigo un nuevo unboxing de estos Inbox 12 Espero que les guste, son la copia de los Airpods de Apple Pero obviamente no son originales, son chinos Bueno, sin nada más que decir, vamos a enseñarles Que es lo que tiene la caja Miren, es así Es un poco resistente también la caja Son Inbox 12, aquí está el logo Son así, miren la caja suena Aquí dice que color vienen, pero a mi no me han puesto el visto ahí Son así Ahí dice para Android y para iOS Hecho en China Vamos a abrirlos para que vean que tiene adentro Esperen, dejen Es que no tengo uñas, no puedo abrir la caja Rápido Aquí está la caja, aquí ya no viene más Aquí está vacío Aquí vienen ya los audífonos Es así Vamos a sacarlos para que vean como son Son así, miren Son casi como los Airpods de Apple Son así, de aquí se les prende Pero ahorita no tienen batería Por eso no No reacciono Aquí son estos así Miren Ahí, enfoca Pero no quiere enfocar Son así Mierda No enfoca, pero bueno, son así Este también es así Esto es cuando se prenden Se prenden una lucecita que hay aquí Vean, no sé si la puedan ver Ahorita este está prendido Este no está prendido Porque está descargado este Pero este más o menos Ha tenido un poco de batería Bien, en la caja es así, miren No se puede ver Porque está oscuro Y esta cosa no enfoca Eso sí Es así, miren Y de aquí Se le carga O sea, estos audífonos se cargan Se cargan poniéndoles Ya cuando estén descargados Se les pone en la caja Se les pone en la caja Y con un cargador que hay aquí adentro Se les carga Se les conecta aquí Bien, esto Es donde estaban aquí Hacen todos los audífonos Este es el cargador Este es el cargador, mi jines Con esto se carga Con esto Aquí se le conecta Alguna entrada USB Y aquí se le conecta a la caja Aquí Así Y ahí se le conecta a la caja Y se les carga Se les conecta así Se les entra Al principio es un poco duro Así que no tengan miedo Tienen que hacer un poco de fuerza Pero después ya se va Como aflojando Bien Este es un alambre chiquito Que nos dan No es muy grande Es así Bien Es un alambre chiquito Y es uno sencillo Este creo que es de uno de los De los celulares De De iPod De iPhone Mejor dicho Eh Es de esos Pues no No los ponemos aquí Esto ya no Ya no viene nada Aquí nos dan El manual Que es así Que es aquí como Nos dan las Las instrucciones y todo Pero está en chino Está en chino No No creo que sepan leer chino Así que pues esta no No sirve de mucho Bueno aquí está En inglés Para los que Sepan más o menos inglés Pues ahí está Y esta es la caja El resto de la caja Bueno pero estos audífonos No son muy difíciles De ocupar O sea no hay que estar Descargando nada Ni Estar haciendo nada Son Son fáciles De conectar Se conectan Por el medio De De vía bluetooth Eso Pero para conectarlas Debes de sacarles Los dos O sea Uno Y dos Así Y conectarlas A tu A tu celular O a tu teléfono O a tu iPhone Nuestra caja Casi no Casi no sirve De mucho Esta caja Más sirven Estos son los que Aquí Simplemente sirven para Para guardarlos Para guardarlos Y para cargarlos Aquí Aquí se les conecta Para cargarlos Se demoran Más o menos Una hora A una hora y media En cargarse Por completo Y la batería Y la batería O sea También dura Una hora O sea No No tiene Mucha autonomía Pero bueno O sea Son audífonos Baratos Pues no se les puede Pedir mucho Pongamos otra vez Las cosas Aquí Este cargador Estaba acá Adentro Esta es la funda Mira Donde venían Protegidos Los inputs Los metemos Aquí adentro Otra vez Ahorita están No están cargados Por eso no se prenden No les puedo mostrar Cómo funciona Y bueno Es así Así te los dan A mí Me los dieron Con una funda Aquí plástica Recubierta Pero ya la La quité Porque O sea Porque quería ver Qué es lo que tenía Adentro Para ver si no me han estafado Así que por eso Le quité la funda Pues no Pero hay Es casi así Sino que Imagínense Con una funda Plástica Recubierta Aquí Bueno Ya les puse Incluso Al revés Pero bueno Así son Y bueno Mi gente Espero que les haya gustado El video Si es así Den like Suscríbanse Activen la campanita Yo me despido Ya saben Si les gustó Este tipo de videos De unboxing Traeré más Bueno Si les gusta Pues no Si les gusta Suscríbanse Y comenten Ahí Qué les parece Porque si Me ayudarían Mucho Y bueno Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Adiós amigos Adiós ¡Suscríbete!